El gobernador Héctor Astudillo Flores visitó la Casa del Buen Pastor, donde sostuvo un encuentro privado con el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, y el arzobispo de Morelia, Michoacán, Carlos Garfias Merlos, a quienes calificó como precursores de la paz. ¿Qué es tan positivo el encuentro? Son muy buenos amigos, yo los respeto mucho, y son personas que pregonan por la paz, y por supuesto, son gentes que tienen una gran aceptación y un gran equilibrio en su manejo, como mensajeros, en este caso, de la religión católica. Especial atención, dijo, merece el arzobispo de Morelia, Michoacán, Carlos Garfias Merlos, quien señaló que es una gran persona, y surgió una gran amistad cuando estuvo de arzobispo en Acapulco. Y bueno, vengo a saludar a mi amigo Carlos Garfias, muy querido por nosotros, muy respetado. La plática con el gobernador y representantes de la Iglesia Católica de Acapulco y de Morelia, Michoacán, fue privada. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.